Hola, soy Aquiles Chávez y hoy les voy a enseñar a hacer una receta que usted la va a poder hacer todo el año, los 365 días del año. ¿Por qué? Porque es con cintilla. La cintilla es un pescado mexicano que se encuentra disponible, como ya le dije, todo el año. Y además es bien fácil de cocinar. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mi pescado, le voy a agregar un poquito de jugo de limón, sal, ¿ok? Y voy a dejar reposar esto un par de minutos. Ahora viene la parte más importante y técnica de esta receta, que es hacer la pasta de cerveza. En un tazón voy a cascar unos huevos. Voy a utilizar únicamente la yema, la clara, resérvela porque la vamos a usar ahorita más adelante. Agrego cerveza y harina y voy a mezclar con ayuda de este batidor hasta tener una textura de pasta de hot cake. Yo creo que todos hemos hecho hot cakes a nuestra vida. Una vez que está lista mi pasta de cerveza, las claras que yo reservé las voy a llevar a batir, ya sea nuevamente con un batidor globo o en una batidora. Voy a incorporar estos dos elementos. Listo, tenemos nuestra pasta de cerveza. La cintilla que tenemos aquí ya con limoncito y sal, la paso por harina. La meto en esta pasta de cerveza a rebozar y pongo a freír. Dorada, retiro del aceite, pongo a escurrir en un papel absorbente. Y tan tan, se acabó. Así de fácil y rico es comer cintilla. Esta la vamos a acompañar con unas papas fritas, que ya sea que usted las haga de su casa o las compre, no pasa nada. Una mayonesa y no hay pretextos para no cocinar pescados y mariscos mexicanos. Así que ya sabe, a cocinar pescados y mariscos mexicanos, que cosa tan más rica. Come rico, come sano, come pescados y mariscos mexicanos.